Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pa' o' mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos! Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, ¡Suscríbete al canal!